Y la violencia en los boliches o a la salida de los boliches no es propiedad ni de la provincia de Buenos Aires ni de la capital federal. Porque en Apóstoles, en la zona sur de la provincia de Misiones, una mujer denunció que a su hijo le pegaron entre 20 personas. Está internado el chico, esta es la palabra de la mamá. Ahora le vi más lúcido hoy, ahora que entré le vi más lúcido, pero está regolpeado. Lo que le hicieron es una injusticia lo que le hicieron a mi hijo. Es una injusticia, tiene traumatismo de cráneo, tiene toda la cara delante rota, le sacaron los tres dientes, le rompieron la pera, tiene costilla pateada, tiene brazos rotos en tres partes, tiene cortaduras en las piernas. Le hicieron lo que no pudieron hacer, le hicieron. ¿Qué le hicieron eso a Maximiliano? Dice que salieron del boliche, él se iba yendo y ellos empezaron a tirarle piedra, ellos dispararon y ahí fue el... ¿Cuántos eran que le atacaron? Eran unos cuantos. Los amigos que estaban con él, que eran dos chicos que estaban con él y mi hija que venía atrás, dijo que eran como 20 los que salieron corriendo. No eran seis, como dice la policía, seis nomás hay. No son seis, son un montón, eran como 20, son los que le hicieron eso a mi hijo. Y yo necesito que haga justicia, necesito que ellos vayan presos, todo lo que le hicieron. ¿Están identificados estos agresores? Están identificados, las chicas le conocen a ellos, dan los nombres. No sé lo que hace la policía que no le... ¿Pero quiénes son? Son chicos del barrio 200 Viviendas, de un barrio. Que ellos siempre, o sea, vienen al boliche y cuando sale, salen todos en patota y judiando a uno y a otro que ellos puedan agarrar. Ustedes vayan en la postre y preguntan, ustedes van a ver lo que es. ¿Ya tienen antecedentes? ¿Antecedentes? Tienen antecedentes, en ese barrio es un desastre. Ni la policía casi no quiere entrar, no sé si la policía no le detiene porque no quiere ir al 200 o le tiene miedo a ellos. ¿Había algún motivo para que le ataquen a Valentín? No, no sé, salieron del boliche a las 5 y 30 cuando cierra el boliche, que salieron del boliche y salieron así bloqueando y ellos vieron que venían corriendo y ellos dispararon. Porque si vienen un montón corriendo adelante, vos a la salida disparaban, tres solos. Dispararon. Y ahí fue que le dieron la piedra al cascotazo y le tumbaron y cuando le tiraron en los suelos y se quedan las patadas. Pero ahí, todo ese sector hay cámaras, todo hay cámaras porque hay cámaras, cerca al semáforo, en frente a la farmacia, en frente de Cospal, en la mueblería, todo ese sector sí es en el centro, es en el... ¿Qué boliche era? Dominó. Dominó era. Y mi hija, mi hija y otras dos chicas más, amigas de Valentín, vieron lo que estaba pasando y le pedían a los policías que estaban en el boliche enfrente, que le ayuden uniformado. Ellos dijeron que no porque ese ya era fuera del boliche, ellos estaban haciendo adicional adentro del boliche, ellos no podían hacer nada. Nada. O sea, los amigos de Valentín no pudieron ayudarle. No, los policías que estaban en dominó, en frente. Pero ellos sí bien salieron a la esquina a mirar la pelea, pero no hicieron nada. Ni pelea no era porque le tumbaron en el suelo y le patearon, parece un animal. Dicen que hay cuatro detenidos. Que cuatro, nomás ya eran veinte. Cuatro detenidos, veinte. Y mi hijo luchando por su vida acá, ¿se parece eso? ¿Qué le dijeron los médicos? Y me dijeron que son veinticuatro horas críticas, veinticuatro horas que él tiene que estar ahí, veinticuatro horas. Transmortismo de cráneo, lo lindo que él tiene, que me dijo el médico, que la sangre él despide por la nariz y por el oído. Que está evolucionando porque despide. Pero le rompieron toda la parte delante. Y en cirugía mañana en el brazo, tres patadas, tres patadas. Una acá, otra acá y el hueso expuesto acá. ¿Le rompieron el brazo? Tres, tres, tres quebraduras. Tres patadas en el brazo, roto, roto. ¿Las costillas? Las costillas me dijo que ahora le van a hacerla de vuelta para ver, porque él como que tiene dificultad para respirar. Entonces le van a llevar de vuelta a ver. Que eso me van a informar más tarde. ¿Usted cree que están identificados estos agresores? Sí, sí, están identificados. Bueno, esta es la palabra de la mamá de este joven que fue atacado, según la denuncia que hace esta mujer, en la localidad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, por cerca de 20 personas. Hasta el momento que, bueno, estuvimos investigando un poco más esta situación, no hay ningún detenido. Y según cuenta la mamá allí, la policía veía, la policía de la provincia de Misiones, en la localidad de Apóstoles, veía cómo le pegaban, no vamos a generalizar, no es toda la policía, por supuesto, pero era un patrullero, creo que con dos efectivos, veía cómo le pegaban al chico y no se metieron nunca, en ningún momento. Esto no solo ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, caso recordado, el de Fernando, allí en Visagesel, no solo es propiedad de la provincia de Buenos Aires, sino en cualquier parte del país puede ocurrir.